¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas al sector privado, y que las termine el sector privado. No sé cómo tenemos plata. Si hay déficit fiscal. ¿Y con qué te la paga el intendente? Te busquen la forma de financiarlo. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes. Dale. ¿Cuándo va a empezar? ¿De 2025 o 2026? Puede volver, pero al principio no hay guita para eso. Lo dejas claro. No se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo he hecho. No sé si estoy claro. Ministro, que gasta más, lo he hecho. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal. No sé si acceder a dislike de esa comision. No sé si accedir a carne. Vamos a entrar con discusión.